Moscas. Las moscas son unos dipteros, bien conocidos por todos. Los dipteros son llamados así, porque solo disponen de un par de alas. Tener un par de alas no hace que estos sean lentos, sino todo lo contrario. Los dipteros como la mosca común, son muy rápidos, tan solo cuando bajamos la velocidad podemos apreciar los movimientos de estos. Los dipteros disponen de los salterios, los salterios son alas modificadas y tienen forma de maza, funcionan como giroscopios, permitiendo mantener la estabilidad de los dipteros mientras vuelan. En la típula, un mosquito gigante, cuando está en reposo se puede distinguir perfectamente los salterios. La mosca doméstica se multiplica rápidamente, una sola mosca doméstica hembra puede poner hasta 500 huevos en el curso de solo 3 a 4 días, y repetir el ciclo varias veces durante toda su vida. Las moscas domésticas generalmente viven de 15 a 25 días. Tras el apareamiento, las hembras depositan los huevos en materia en descomposición, como las basuras, los corrales y granjas son de los sitios más preferidos por éstas. Los animales de granja se ven seriamente atacados por las moscas, donde aparte de ser súper molestas pueden transmitir enfermedades a los animales. Las moscas perciben el sabor con las patas, con unos sensores que tienen en sus tarsos. Las moscas no tienen partes en su boca que les permitan masticar. En cambio, escupen enzimas que convierten los alimentos sólidos en un líquido que pueden consumir. A las personas cuando estamos en la mesa con alimentos o cuando estamos tranquilos, y las moscas zumban a nuestro alrededor éstas son muy molestas, y también pueden transmitir enfermedades. Pero no todo en las moscas son cosas desagradables. Las moscas son unos excelentes agentes polinizadores, y a diferencia de abejas u otros insectos polinizadores, las moscas se adaptan perfectamente a su entorno. Dedicadas a reciclar la materia orgánica en descomposición, frutas, verduras y cadáveres, son capaces de mantener el equilibrio ecológico del planeta. Las moscas también son la dieta de multitud de animales, y sin éstas no sobrevivirían. La mayoría de las arañas tienen en su dieta a las moscas, como la araña saltarina o atrapa moscas. Las hormigas si encuentran cuerpos muertos de mosca lo transportan hasta el hormiguero como comida, hasta la larva de la hormiga león se aprovecha de éstas. Las moscas también pueden ser parasitadas por ácaros, como ésta que ha sido atrapada por una araña, donde se puede observar a la mosca con estos parásitos adheridos a cuerpo y boca. Existen más de 110.000 especies de moscas que revolotean por el mundo, por su excelente adaptación no es de extrañar entonces que se puedan encontrar en casi todos los rincones del planeta. No todas las moscas aparenta ser lo que es, hay moscas que por su aspecto pueden ser confundidas por otros insectos. Como esta mosca que aparenta ser una avispa, esta otra, sin embargo parece una abeja, las adaptaciones de las moscas pueden ser de lo más sorprendente. Las moscas pueden ser de lo más raro y sorprendente, como el Nemestrinus. El Nemestrinus perecei, es un diptero raro y difícil de ver, aunque es fácil de distinguir por la coloración que tiene en el abdomen. Los mosquitos también son unos dipteros, poco apreciados por los humanos, nos chupan la sangre, además de ser transmisores de enfermedades. Los mosquitos se propagan rápidamente, a estos le gustan las aguas estancadas donde pueden llegar a ser una plaga. En la primera línea de defensa contra los mosquitos, están las arañas, como esta del género tetragnata. Las libélulas expertas cazadoras en el aire, son unas grandes depredadores de mosquitos. La lavandera bollera también es una gran cazadora de mosquitos. Pero los verdaderos especialistas son las golondrinas. Las golondrinas son unas aves insectívoras especializadas en mosquitos. A estos los caza en el aire, y pueden atrapar hasta 500 en un solo día, muy especialmente cuando están criando. La canastera, aunque es una ave limícola, caza en el aire como las golondrinas y vencejos. Las moscas de los humedales se propagan rápidamente y masivamente, estas depositan los huevos en los márgenes de los humedales. Los chorlitejos, unas aves limícolas, están especializadas en recorrer los márgenes de los humedales buscando larvas de mosca. Otro superdepredador, el escarabajo tigre, también recorre los márgenes de los humedales, y con su mandíbula va escrutando el terreno en busca de larvas. Las hormigas recorren los rebaños de pulgones, y con sus antenas van masajeando a estos para que excreten la dulce melaza. También hay un tipo de mosca que al igual que las hormigas, masajean a los pulgones para que excreten la dulce melaza. Como caso más curioso es esta larva de mosca. La larva de la afidoletes afidimiza es una experta depredadora de pulgones. Las larvas de la mosca afidoletes pican, y le inyecta una saliva tóxica al pulgón, que lo inmoviliza en unos dos minutos. Al cabo de otros diez minutos las larvas aspiran el contenido licuado de las presas. El filereris posompesi es un diptero superdepredador, caza a sus presas en el aire, como las libélulas. Es tan efectivo y cruel que incluso mata a los de su misma especie. El Saropogon flavicinctus, llamado normalmente como mosca salteadora, es otro diptero superdepredador. Depredan otros insectos. Esperan pacientemente y atrapan casi cualquier insecto que se les cruce, como es el caso de esta abeja. Moscas, no podemos vivir con ellas, pero sin ellas tampoco. Moscas, no podemos vivir con ellas.